Natalia, fuerte aplauso para ella. Míralos, que amarillos y mostaza me vienen aquí los dos. Fantástico. Oye, Natalia, ¿qué tal tu semana? Muy bien. Muy bien. Aquí estamos. Muy bien. ¿Querías saludar, me dijiste? Sí. ¿A quién quieres saludar? Quiero saludar a mis chicos, a todos mis amigos, a mi familia, a mis sobrinos, a todo el mundo. ¿El mundo? Y a un par de grupitos que tengo también por ahí por Facebook. Ah, pensaba, es que los de WhatsApp me encantan. No, a los de WhatsApp no. ¿A tu grupo de Facebook tiene algún nombre o no? Sí. ¿Lo puedes decir o no? Sí, se llama No me toques el kiwi. No me toques el kiwi, qué bonito. Y luego otros hijos de la fruta. Hijos de la fruta, muy bien. De verdad tengo que hacer un lejado de grupos de WhatsApp, de Facebook, me encantan. Hijos de la fruta y No me toques el kiwi. Claro. Venga, vamos, pues No me toques el kiwi, vamos a jugar.